Hola mis niñas hermosas, este es el story time de como me rompieron el corazón por segunda vez Todo empezó en Obregón, una, no, no es cierto, todo empezó en Ogales Sonora Un día que me enamoré de un pinche cholo, un pinche cholo sin futuro, sin casa, sin trabajo, sin carro Un pinche cholo, 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 que no tengo nada en contra de los cholos, al contrario me encantan los cholos Pero era un cholo de esos cholos ya de a tiro a la chingada ¿De qué vivir con él niñas? Vivíamos en un cuartito literal, chiquitito, pequeñito, con una cama y un micro y una estupa La Erika cuando se andaba miando tenía que salir de la casa e ir a un baño que estaba afuera, en el exterior Cuando hacía frío, ahí iba la Erika con el friazo a hacer pipí en un pinche baño que estaba afuera Porque la morra enamorada, ¿no? Ojo niñas, no tiene nada de malo irte a vivir con un hombre y empezar desde abajo con él, desde cero Porque ahí le demuestras que tú como mujer vales un chingo y que vas a estar con él en las buenas y en las malas Eso fue lo que yo hice, pero ojo, porque no todos los hombres agradecen ni te pagan bien ¿Qué pasó con este vato? Pasa que mi papá nos empieza a ayudar económicamente, le da trabajo, él empieza a trabajar, le empieza a ir bien Podemos cambiarnos de casa a una casa un poquito más, más no lujosa, era un departamentito chiquito De mil quinientos pesos creo la renta al mes, pero ahí íbamos poco a poquito comprando que una salita Que aquí, que allá, adornando la casa y juntos, juntos desde abajo Nada sirvió que yo apoyara a este vato desde abajo y que yo le demostraba mi lealtad y mi amor Porque un día en Navidad, niñas, un día en Navidad, este hombre no llegaba a cenar Y yo estaba en una mesa llena con mi mamá y mi papá y yo, ¿qué pedo? No ha llegado Me suena el teléfono, contesto el teléfono, oigo ambulancias y me dicen ¿Usted es familiar de fulanito de tal? Y yo, sí, es mi esposo, ¿qué pasó? Y me dicen, acaba de tener un accidente y está muy grave, lo llevamos al hospital Niñas, me muero, era Navidad, sentí como el corazón se me salía por aquí por la boca Mi esposo estaba en un choque horrible y yo tenía que correr por él Porque era el papá de mi hija Ahí va la Erika, niñas, ahí va la Erika en modo dramática Por el amor de su vida que había chocado Llego al hospital y me dice la enfermera, tranquila, no puede pasar Y yo, pero ¿por qué? Quiero ver a mi esposo Y me dice, no puede pasar, él está muy grave, pero no se preocupe Su compañera, su novia, está bien Y yo, what's, me estás diciendo que estaba con otra O sea, sentí tan horrible, niñas, hijo de su pinche madre Estaba con otra que no le aguantó ni fríos, ni hambres Y que me dio coraje Y desde ese día, desde ese día, la que rompe corazones soy yo